un joven solo identificado como eduardo fue apresado por la policía luego de encontrarle una motocicleta que había sido reportada como robada en navarrete y esa motocicleta se te preocupó a ti tú dices que tú compraste a quien tú se la compraste a un muchacho de barrero como se llama esa persona pedro en qué lugar de barrero en el abanico cuantos días tú tenías que había comprado ese motor una semana cuánto tú le diste al dueño 10 mil pesos tenía su documento no está consciente que el motor era robado aparecieron los dueños del motor cuáles son los dueños como te agarraron a ti en tu casa o a las calles según el corresponsal edis ribas eduardo declaró que había comprado dicha motocicleta un joven de barrero en navarrete ntn su noticiero regional robinson polanco